¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Esta torre es una máxima velocidad grandísima! ¡Tray uno! ¡Esto es dos! Amiguita, mira mi bincicleta No quiero, pero tú me asustaste Bueno, amiguita, no fue mi culpa Tranquilio, ya empezamos mal el día Amiguita, pero lo bueno es que yo tengo una bincicleta No, maquilio, esa bicicleta es mi chiquita para que sea tuya Pero, amiguita, esa bincicleta es más tocada Esa bincicleta es mía Esa bicicleta es mi chiquita Amiguita, ¿y qué tiene que ver con esa chiquita? Si es mía, es mía, como quiera Amiguita, eso no puede ni correr contigo Espérate, amiguita, que tú corras 3.000 millones de kilómetros por hora Amiguita, esa bicicleta no corre a esa velocidad ¡Pum! Mi bincicleta y el alfa corren así ¿Tú sabes qué? Mi bincicleta no corre así Pero corre mucho más que ese bincicleta No, no, amiguita, ni lo sueño Porque esa bicicleta corre en cámara lenta ¡Sabe una blanca! ¡Sabe una maria! Todo lo que te ubico para ti, tu familia Tomate rojo, cabello rojo Más que esa bicicleta, corre tu cojo ¡Embirese, embirese, no, amiguita para siempre! No me hables ni me cuentes Como quieras, yo no quiero hacerte amiguita Amiguita, viste mi bincicleta Ay, yo no, yo no soy tu amiguita Amiguita, yo sé que tú no miras mi bincicleta Ay, yo lo estoy de ese loco ¿Loco eres tú que no tienes bincicleta? Yo sí tengo, y más grande que la tuya Tirapuya, tirapuya, tirapuya una chancleta Es que en tu bicicleta no corre más que eso Tirapuya, tirapuya, tirapuya un blanco Es que la amiga corre más como tu cojo Tirapuya, tirapuya, tirapuya una chancleta Si tu güey va a decir eso, yo te re con eso Ah, pues sí Tirapuya, tirapuya, tirapuya tu bota No, espérate amiguita Es relajante que yo estoy Como tú dices que tu bicicleta corre más que la mía Vamos a chocar una carrera Cuando viene a venir bicicleta tiene Yo no me giro, lo voy a dejar bocado ¡Güe, güe, no tienes bicicleta! A ver, tranquilo, ¿cómo que yo no tengo bicicleta? Y ya, amiguita ¿Y esa es tu bicicleta? Sí, y esta es corriente más que la tuya Amiguita, yo no quería echar carrera Ajá, pues la vamos a correr Bueno, está bien ¿Es tu metalita afuera? Pero amiguita, espérate Amiguita, mi bicicleta se dañó ¡Güe, güe, güe, te dañé! ¡Diale! ¡Se me dañó mi bicicleta! ¡Suscríbete!